Hola, hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal, si eres nuevo o nuevo por acá por este canal y no me conoces, yo soy Lizzy y mis redes sociales allá abajito en la cajita de información, como de costumbre mi propuesta para hoy, como lo pudieron ver en el título de este video y también en la portada es estar recreando uno de mis looks del 2018, si mis chicas lo único que en esa época yo todavía no tenía canal, entonces no tengo video, lo que tengo es una foto para mostrarles y la foto le va a estar apareciendo por acá o por acá, por algún lado de acá de la pantalla y bueno, si te interesa esta propuesta, pues nada, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a que te quedes ahí y sigas viendo las puedes ver en la foto que traía unas cejas tipo en bloque, unas cejas bien elaboradas y bueno, esas cejas ya quedaron un poquito atrás, ahora la tendencia en cejas es unas cejas orgánicas yo les voy a estar dejando un tutorial de cómo realizo mis cejas con jabón ahí abajito en la cajita de información y bueno, aquí me las voy a estar haciendo así en cámara súper rápida voy a estar utilizando este jaboncito que es a base de glicerina, mi fijador de maquillaje y un cepillito como los que utilizamos normalmente para hacernos las cejas y bueno chicas, voy a estar utilizando la pomada en el tono 04 de la marca Sunny J para estar trazando líneas delgaditas simulando cabellitos así se mira la pomada, voy a estar utilizando una brochita de forma angular si notan, no me hice las cejas tan orgánicas, sino que más bien semi orgánicas un poquito más elaboradas voy a estar limpiándolas con un corrector para definirlas aún mejor y el que voy a estar utilizando es este, también de la misma marca y una brochita plana lo siguiente que voy a hacer es estar preparando mi párpado ustedes saben que yo utilizo esta base algunas veces corrector depende de lo que vayamos a estar haciendo voy a estar aplicando esta base porque seca mate y me gusta ustedes apliquen su base de sombra, su corrector o lo que ustedes tengan en casa ok chicas, así queda nuestro párpado no importa en el año que estemos siempre tenemos que preparar nuestro párpado y recuerdo que siempre preparaba mi párpado con un corrector y pues nada aquí nos va el cambio estaba mirando en las fotos que lo que tengo es una cuenta marcada y esto, un delineado esfumado al final con un toque de glitter desde siempre soy Doña Abrillo ya saben, si recrean alguno de mis maquillajes hashtag Doña Abrillo no se les olvide lo que hago de diferente ahora mismo actualmente es que comienzo desde la profundidad hasta lo claro antes iba degradando hasta llegar a lo oscuro ahora cambiamos voy a estar utilizando este delineador en gel para que me quede un poquito más potente la sombra negra no sé si se fijan ahí en la fotito que no se ve muy bien la profundidad eso vamos a estar subsonando ahora mismo con una brochita así pequeñita voy a marcar mi cuenca ¿cómo voy a marcar mi cuenca? la voy a marcar en forma de S voy a iniciar acá la caída donde comienza al quedarse en mi ceja acá es el punto alto de mi cuenca la caída es en el punto alto de la ceja y luego asciende nuevamente no quedó nada parejo pero eso no interesa porque todo eso lo vamos a estar arreglando con el corte entonces voy a tomar una brochita así en forma de lápiz y voy a suavizar esos trazos chicas si ustedes se fijan en la foto yo no marcaba mi cuenca tan arriba como ahora y se me ve mi párpado aún más grande despreocupense del reguero que tengo acá ustedes saben que todo termina bien al final voy a estar utilizando la paleta de Jane Charles por Morphe y voy a sellar con la sombra negra que tiene la paleta y una vez hecho esto vuelvo con la misma brochita miren la brochita a suavizar esa línea con una brocha más grande limpio un poco nos vamos a nuestro segundo tono y voy a estar utilizando este vamos a saturar parece que los colores desde ya se ven boom más potentes que en aquella época no recuerdo que paleta utilicé pero este de Jane Charles pigmenta súper bien voy a suavizar con la misma brochita y bueno chicas me voy a ir a este tono para crear otro poco más de otro tono más de transición sigo con la misma brocha y suavizamos siempre suavizamos si se nos pierde un tono no se preocupen vamos a estar repasando todos los tonos al final antes no lo hacía ahora sí estamos usando muchos errores del pasado con esta brochita que he venido difuminando entre tono y tono voy a barrer todo entre sí noten que antes no sacaba tanto mi sombra hasta afuera ahora sí chicas ustedes comenten si quieren seguir viendo recreaciones de mis mismos looks de años atrás cuando digamos era principiante ahora sí iba aprendiendo chicas pero esto es como en término medio y bueno para complementar esto voy a utilizar un naranja más clarito va a ser este esta misma brocha miren bien chicas para limpiar nuestro corte podemos utilizar una toita desmaquillante o agüita micelar con una brochita así plana y delgadita yo voy a estar utilizando el agua micelar antes yo no hacía este paso y este paso de verdad de verdad chicas pruebenlo nos va a solucionar la vida bueno chicas así va quedando los colores no se parecen en nada evidentemente en la foto pareciera que tengo un solo tono y el corte y ya no va a quedar exactamente igual por supuesto porque estamos recreando y además mejorando aquel look de maquillaje voy a estar limpiando con esta misma base una vez hecho esto vamos a retirar el exceso estoy utilizando una una mini blender ahí en la foto veo también que tengo como un delineado más grande como encerrado mi agua externa en tonalidad negra voy a estar utilizando este mismo delineador para marcar y luego voy directo a la sombra lo podemos hacer directamente con la sombra si se chicas no se parece pero de eso se trata de reaccionar y recrear como lo estaría haciendo ahora como esto a lo que hice en el 2018 así que si les gusta este tipo de video denme like comenten una brochita plana plana una brochita de como la que utilizamos para las cejas y bueno lo que voy a hacer es nos vamos a la sombra negra de la paleta de Jane Charles y voy a sellar chicas así más mal ahora voy a suavizar esa parte y voy a crear un pequeño degradado de todos los tonos que tengo arriba sé que en la foto no está y voy a suavizar acá sigo con la misma brocha solo que esos tonos los voy a concentrar muy bien en la u externa no voy a ir a mi palpado de color vamos a aplicar acá a continuación de igual manera suavizamos recuerden que no nos queden piedecitos el otro tono cafecito naranjita no sé como ustedes le llamen mirenlo aquí notense que me he hecho todo el look con la misma brocha y por último y por último chicas con la brochita amplia voy a aplicar el último naranja y así termino de difuminar todo entre sí y con una brocha plana voy a aplicar el tono piel de la paleta lo siento no me queda ni parecido voy a utilizar este voy a estar utilizando estos dos este como pegamento si notan en la foto eso negro era algo ahí puesto entonces pues cambié el look pero es inspirado en esa foto me voy a cambiar el glitter dorado chicas para que resalte más y luego con mi delineador defino muy bien la esquinita la hueva externa y con un iluminador ilumino el huesito de la ceja y bueno chicas así más o menos bueno pues me gusta más la versión 2021 entonces voy a estar haciendo lo mismo del otro lado y regreso con ustedes bueno chicas vamos a pasar a la aplicación de nuestra base así quedaron estos ojos vamos a aplicar nuestra cremita hidratante voy a estar utilizando esto es de la marca Nive y bueno pasados unos minutos que nuestra piel ya haya absorbido lo que sería nuestra crema hidratante voy a estar aplicando este primer es de la marca de Beauty Creation de base esta de Mary Kay de contorno voy a estar utilizando el corrector número 12 de Bisú y para mis ojeras el número 8 también de los correctores Bisú ok chicas ya difuminé mis correctores ahora antes de pasar a aplicar polvo translúcido y todas esas cosas voy a estar sellando la parte donde iría mi iluminador con este iluminador de Wet and Wet y una brochita de difuminar vamos a dar toquecitas porque recuerden que tenemos el área humedad voy a pasar a sellar mis contornos chicas y para eso voy a estar utilizando esta palética de Bisú voy a iniciar con este y luego voy a dar profundidad con este como acá también tenemos un rubor voy a estar utilizando ese mismo ok y voy a estar sellando el resto de mi rostro los correctores claros con este polvo translúcido bien vamos a hacer la parte de abajo de nuestros ojos en la foto yo traigo un lapicito negro aplicado en la parte inferior de los ojos y entonces eso mismo es lo que voy a estar haciendo ya sé que no se parece en nada chicas pero de eso se trata de superar de mejorar los maquillajes que hacíamos antes entonces voy a conectar con el mismo gel negro y lo voy a llevar por toda mi línea de pestañas suaviza chicas con la misma brochita con la sombra negra sello difuminamos con el marroncito bien mis chicas así se ve este look con pestañas me encanta chicas me estuve poniendo unos lentecitos por eso tengo los ojos un poco rojitos en tono gris porque chicas estoy rubia y pues me gusta como se ven más los ojos claros con el pelo rubio de labial un tono naranjita ustedes saben que es de mis favoritos y es lo que voy a estar aplicando hoy ustedes saben que vamos todo lo que brilla vamos a aplicar el gloss bueno chicas y chicos este es el resultado final espero de verdad les haya gustado bueno pues me encantó haberme inspirado en una de mis fotos sé que no quedó exactamente igual pero ese era el objetivo esto como que llevarlo a la actualidad 2018 versus 2021 entonces espero a ustedes les haya gustado recuerden comentar si quieren seguir viendo videos como estos o si quieren que estén recreando alguna algún maquillaje de alguno de sus youtubers favoritos comenten con su nombre ahí y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho dejarme su like y compartir este tutorial en todas sus redes sociales chao hasta un próximo tutorial de maquillaje ok y